a ver o si amigos míos hola qué tal pero tú pensaste que yo no te iba a hablar de esto pero un momento tú pensaste que yo no te iba a hablar de esta historia no no yo no voy a hacer una vídeo reacción porque medio mundo le ha hecho ya vídeo reacción a las últimas payasadas de canelo o tú sabes el hombre o que está el hombre show el espectáculo entonces pero si voy a hablar sobre este tema que está caliente pero caliente caliente eso de niños suelta eso que te quema te voy a hablar de eso dice el canelo en su último show su último espectáculo que bueno tres cositas lo primero que le va a meter las manos a los fula ya no a los fula que entra por la parte oficial por la por la remesa no 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 al que traen la gente en los aviones el que te llevan escondido para que no pase por ello eso él le va a meter las manos y te lo va a arrancar después dice después dice que no la solución aquí sería privatizar el país claro pero 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 no vamos a privatizar el país porque nosotros nosotros vamos a resolver esto con más socialismo y con más revolución y después te dice también que no se crean que si esto cambia para capitalismo va a ser las novelitas rosas olvídate eso si esto cambia van a venir las transnacionales el coco el hombre lobo se va a comer a la gente y la gente va a vivir peor que como viven ahora a este país tiene una dignidad y yo me quedo así digo que como fue vos para arriba de ti gané los sin vídeo reacción ni nada o para arriba de ti lo primero hacer es verdad que lo que tú tienes en la cara es una mascota de quechen pero una mascota de queche ya rellena con plumas de auratiñosa pepillo ya a ti no te basta con chuparle el mlc a ti no te bastó con chuparle todos los dólares hace más de 20 años están chupándole dólares a los cubanos cambiándole dólar primero por 0.80 se usen después quitarse usé después le robaste el mlc y le diste espejito no sé qué cosa no te ha bastado con robarle eso a los cubanos a las empresas extranjeras con quebrar con endeudarte con los millones de dólares para rusia con los millones de dólares para el club de parís con los millones de dólares argentina con venderle a china todo medio país a la ruta de la seda no ahora quieres meterle las manos a los dólares que traen la gente en los aviones hacer el llevándose a la de familia familia el contacto entre cubanos y tú quieres meterte ahí pero el descaro tuyo mayor es que todo este dinero es dinero que tú no produce todo este dinero es dinero que no no produce ni la industria cubana ni la agricultura ni ninguno de tus planes ni el perfeccionamiento ni el ordenamiento ni el ordenamiento del ordenamiento nada y tú eres tan descarado que ya tú estás diciendo que no ahora vamos a meterle las manos a un dinero que no es de nosotros dinero que no suban allá afuera la gente trabajando sudando doblando el lomo y tú quieres ir y meterte el dinero ese en tus bolsillos mi hermano verdad que tú eres continuidad tú eres la continuidad de todos los que endeudaron el país expropiaron el país les robaron los negocios las cafeterías las fábricas las empresas los centrales a los que trabajaban tú sigues haciendo lo mismo pero ya a escala más miserable el dinerito en los billeticos que vienen en los maletines del país mi hermano que tronco descarado tú eres sin producir nada parásito chupando el dinero que entra ya es el colmo que tú lo digas en televisión nacional mi hermano que falta de respeto pero la otra parte la otra parte tú coge y tú dices no porque si nosotros privatizamos el país claro ya se soluciona todo privatizamos el país y dice para ser verdad gente esta gente se piensa que vivimos nosotros en el país de las señales de humo si estamos viendo que están privatizando el país le acaban de vender callos largo del sur a canadá acaban de darle el hotel paseo del prado a diamond a blue diamond acaban de dar otra parte para la ruta de la seda otra parte para no sé qué empresas cosas repartiéndose el país entre ustedes con 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 meliaco un montón de empresas extranjeras con testaferros tienen el país privatizado por completo y tú le estás diciendo los cubanos como si no supieran nada no la solución es privatizar el país no ustedes lo están privatizando pero para ustedes ustedes son el verdadero demonio de verdad el que se va a comer a los cubanos no el que se está comiendo a los cubanos que lo tienen todo flaco todo chupado con anemia son ustedes seres de que tú no porque si cuba cambia si cuba cambia la gente va a vivir peor que ahora canela se debe ganar mire según espejo mi hermano deja de falta de respeto ya que a cuba le mandan remesas desde eeuu desde canadá desde colombia desde chile desde haití mi hermano hasta desde haití le mandan remesas a los cubanos en cuba en qué país se va a vivir peor que en cuba mi hermano si le mandan remesas en toda europa de toda américa de todos lados entonces que tú estás hablando que van a vivir peor que ahora y todos los países del mundo con sus millones de problemas tienen para mandarle remesas a cuba déjate de mentira me hermano déjate de mentirona que en la vida muy real el sistema que más en pobreza el ser humano es que tú tienes como hermano el país que está por debajo de todos los países de latinoamérica en cuestiones de economía en cuestiones de comida en cuestiones de todo me mandan cubano con un hambre vieja es el hambre cubano de una barba se parece un mago con la barbona larga del hambre vieja tatarabuela que tienen los cubanos mi hermano déjate de falta de respeto ya no porque nosotros tenemos dignidad dignidad la mano que cuba mira mi hermano la dignidad tú sabes que cosa de ganar los problemas que ustedes han prostituido los conceptos la dignidad me mandan que tú trabajes y sin tú tener que escucharle una muela a un payaso como tú tú puedas ponerte el plato de comida en tu casa en tu mesa tú puedas tener tu escaparate con tus cosas tú puedas tener tu refrigerador con tus cosas eso es la verdadera dignidad me entiendes que el puro no te mire y te dice papi yo quiero un par de tenis y tú tienes que salir a comprarle un par de chupameados si tienes algo para comprarle porque de momento no puedes comprar un par de zapatos bonitos una mochila bonita eso es la dignidad la dignidad es ahí ni pasarse unas vacaciones después de trabajar como un perro y ni pasarse unas vacaciones bonitas en un lugar bonito agradable eso se llama dignidad cuál es la dignidad que tienen los cubanos la dignidad aguantar apagones todos flacos chupados con el pan de la bodega en la cola mientras ustedes están echando barriga los ombligones gordo eso que ustedes tienen que los ombligos ustedes parecen bollas en el malecón así en medio de la panza usted así flotando el momento es en la dignidad ustedes gordo sus hijos en yates y en crucero ustedes gozando la vida ustedes sin apagones y el pueblo cubano jamándose la perra soga pero la perra soga esa que olvídate de eso qué dignidad tú estás hablando qué cosa tú estás hablando que los cubanos van a vivir peor en un que si los cubanos no viven peor en ningún otro lugar del mundo en qué lugar del mundo donde viven los cubanos que viven en todos los países viven peor que en cuba en ninguna solo en cuba el peor lugar de los cubanos para vivir es en su propio país cuba y tú dices que hacer es que falta de respeto hongolo tú eres mi hermano dignidad dignidad que cosa es hacer que cosa es eso dignidad que se te caiga la casa cae un salidero acá cae una fosa cae un mosquito matando seres humanos hermano un país que se respete eso es niños muriéndose hacer la dignidad para que ustedes sigan gozando la dulce vida la dignidad la dignidad que falta de respeto tú eres pero fíjate tú que ya tú le acabas de decir a todo el país que tú le vas a meter las manos a los dólares que vienen en los maletines de miami del mundo entero ese es el colmo del descaro del parasitismo de la economía fallida de la frustración ese es como ya hacer como operar de mi primo me trae unos dólares y papá meganicia para no operar que ahora se meten los perros los perros en el en el aeropuerto josé martí oliendo voliendo oliendo maletina buscando dólares mira dólares aquí dólares aquí arriba tú vale dólares a este páfata y eso te lo dice el presidente el presidente que no te habla de desarrollar nada ni la industria ni la pesca ni la ganadería no comida no hay nada para pero te dice que lo que sí podemos hacer la nueva industria cubana va a ser a parte de los hoteles vendiendo el país meterle las narices a los maletines que vengan de afuera con dólares coger esos maletines esos dólares que no los produjeron ellos que no los garantizaron ellos que no los con nada y con eso es con lo que ellos dicen que le van a dar comida a los cubanos que falta de respeto mi hermano usted es un show y usted es definitivamente un payaso un payasón aquí está claro señores que con esta gente no hay ningún futuro para cuba ok el futuro es por encima de ellos por arriba de ellos mirando de lejos bien de lejos sus epitafios nos vemos en el próximo vídeo